Mi hija. Cien, papi. Dios te bendiga, mi hija. He pasado un día de perro, mi hija, hoy. Una fila en el banco a todo el largo. Ay, Dios, papi, ¿pero te resolvieron? Ay, no, mi hija. Ellos dicen que eso es lo único que yo tengo en el banco, esos 800 pesos. Pero no te preocupes, papi, que del dinero que mami me mandó para la universidad, yo te voy a dar para que pague la luz. No, mi hija. ¿Y tu universidad? Yo con eso no juego. Papi, no te preocupes, que a mí me dan chance hasta el 15 de aquí y ayer eso se resuelve. Bueno, mi hija, si es así, préstame mil pesos de eso. Bueno, papi, yo te lo doy más tarde, que estoy hablando con alguien en el teléfono. Ay, perdóname, mi reina. Tú chateando con alguien y yo hablándote de problemas. No, papi. Es con una amiga de la universidad que yo estoy hablando, que tenemos que presentar un trabajo. Ah, bueno, mi hija. Yo pensé que era un galán que tú tenías por ahí. Ay, papi, tú con tus cosas, mira, vete a tomar café que yo colé. Esa muchacha mía. Uy. ¡Vamos! Ay, Miguel, qué bueno que estás aquí. Siéntate. ¿Y esa rareza? No, tú sabes. Dando vueltas por el bloque. ¿Y preparaste el trabajo de la universidad? Sí, tú sabes que yo no juego con eso. Eso lo hice yo temprano. Ay, muchacho. Yo cogí una lucha con eso porque me pusieron a hacerlo con Laura. Y tú sabes que Laura es un ñame. Eso sí es verdad. Esa muchachita no pega a una. Pero nada. Yo sé que yo voy a hacer mi trabajo. Y dime de ti, muchacho. Yo bien. Que me hice un sueño anoche contigo. No me digas. ¿Y qué te soñaste? Oh, dije que tú y yo éramos novios. Y estábamos en un sitio. Y tú me estabas cerrando con una chica. Ah, pues juégate al bien, que es mi fecha de nacimiento. No, ¿qué pasa? Yo no juego. Tú sabes que es lo que yo quiero. Que ese sueño se convierta en realidad. Ay, Miguel, por Dios. Yo no estoy en eso. Yo estoy en mis estudios. Tú sabes que tú y yo lo que somos es amigos. Dime la verdad. ¿Es tu papá que no quiere que tú tengas novios? No, Miguel. No es eso. Papi no se mete conmigo. Hasta que yo no termine mis estudios, no estoy en eso. Bueno, está bien. Soltemos en banda y ponte una musiquita ahí. Que ponga música. Tú estás loco. Papi está durmiendo que pasó la mañana entera en el banco. No, no, no. Ya yo estoy de pie. ¿Cómo estás, joven? Todo bien. Papi, ¿te despertamos? No, mi hija. Si yo tenía que levantarme hace rato. Dime, ¿tu papá cómo está? Ahí está él en su rutina diaria. Oh, qué bien. Me lo saluda. Tu papá y yo somos buenos amigos. Sí, él me ha dicho que ustedes han jugado gallo juntos. Sí. Mi hija, ¿le brindaste algo de tomar al joven? No, no, no. Tranquilo, don. Ya yo me voy. Esther, ya tú sabes, cuídateme mucho. Eh, don, cuídese. Cuídese, joven, por ahí. Mi hija, ¿y ese jovencito? ¿Es el noviecito tuyo? No, papi. Él está enamorado de mí, pero yo no estoy en eso. Mira, no es que yo te esté buscando hombre, pero ese muchacho tiene una buena familia. Y cualquier cosa, cuenta con mi apoyo. Gracias, papi. Pero yo no estoy en eso. Bueno, mi hija, pues está bien entonces. Mira, consígueme el dinero que tengo que ir a pagar la luz. Ah, sí, papi. Vaya, coja lo que está debajo del mantel de la mesa. Ok. ¿Quién está ahí? Soy yo, papi. Mi hija, ¿y dónde estaba para la universidad? No, papi. Yo vine temprano porque nada más era una materia y vine temprano. Ah, bueno. Mira, mi hija. Ya me aprobaron el contrato del Solar. Ay, qué bueno, papi. Mira, cuando yo me haga profesional, esa casita va. Gracias, mi muchachona. Yo sé que tú eres buena hija. Mira, papi. Yo tengo que hablar algo con usted. Siéntese para decirle. Dime, ¿para qué soy bueno, mi hija? Como usted sabrá, ya yo tengo 23 años y yo conocí a alguien. Ay, qué bueno, mi hija. ¿Y quién es? ¿El extranjero que tú conociste por internet? No, papi. Ese hombre yo lo bloqueé porque vivía mandándome fotos y videos asquerosos. Bien hecho, mi hija. No todas las mujeres son iguales. Él tiene que respetarte. Así mismo, papi. Por eso lo puse en su puesto. Pero dime, mi hija. ¿Y cuándo voy a conocer a esa persona? Oh, papi. Pero para luego es tarde. Hoy mismo. Bueno, mi hija. Tú sabes que yo te apoyo en todo. Que venga cuando quiera. Bueno, papi. Esa persona está aquí. Y en mi cuarta. Espero que me perdone. Bueno, mi hija. No está bien que tú metas a una persona en la casa sin hablar conmigo. Pero tú sabes que yo te apoyo ya que tú lo hiciste. Pues dile a él que salga. Ay, gracias, papi. Yo sabía que podía contar con su apoyo. Mi amor, ven. Ludi, mira. Ese es mi papá. Mucho gusto. Oh. Un placer. Hija. Y tú hablaste con tu mamá de esa relación. Ay, sí, papi. Pero mami lo que empezó a pelear me fue y dijo que ella a mí no me va a apoyar. Que eso no está bien. Y me dijo a mí que la suelten banda. De todo me dijo. Bueno, mi hija. Yo, en parte, entiendo a tu mamá. Pero... Papi, yo lo que quiero saber es si cuento con su apoyo. Yo te voy a decir la verdad. A mí no me importa la decisión que tú tomes, sino tu felicidad. Quizás no es lo que yo quisiera. Pero yo te apoyo. Que sean felices. Música 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 Música